RUEDA POR NOSOTROS Virgen Fiel RUEDA POR NOSOTROS Espejo de Justicia RUEDA POR NOSOTROS Trono de Sabiduría RUEDA POR NOSOTROS Causa de Nuestra Alegría RUEDA POR NOSOTROS Vaso Espiritual RUEDA POR NOSOTROS Vaso Honorable RUEDA POR NOSOTROS Vaso Insigne de Devoción RUEDA POR NOSOTROS Rosa Mística RUEDA POR NOSOTROS Torre de David RUEDA POR NOSOTROS Torre de Magid RUEDA POR NOSOTROS Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consejo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades, antes bien y llenos de todos los peligros, virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor.